Este es un ejército en racha. Los ucranianos están aprovechando del ejército vacilante de Rusia, y ahora, tienen la ciudad de Kherson en la mira. El camino de entrada está lleno de cicatrices, y lleno de escombros de meses de brutales combates. Pasamos junto a un camión del ejército ruso que ha sido destruido, pero todavía se puede ver el cargamento de bienes saqueados. Cuando el equipo de artillería llega al sitio de lanzamiento, a unos 20 kilómetros del puerto, los soldados rápidamente entran en acción. A medida que los lusos se retiran, los ucranianos continúan enfrentándolos con andanadas de artillería. No tienen claro qué significa la retirada, ni qué tan rápido sucederá. Mantienen la presión, después de que el ministro de defensa de Rusia, anunciara que las fuerzas del Kremlin retrocederán, al otro lado del río Dnieper. Esta es una derrota importante. Se estima que podría haber miles de soldados rusos todavía en Cisjordania, y podrían estar atrapados. Aquí, las excavaciones poco profundas al costado del camino ahora están desiertas. La potencia de fuego ucraniana los ha expulsado. Artur, cuyos padres siguen atrapados en la ciudad ocupada de Gerson. Espera que no pasen mucho tiempo antes de que se reúnen. Ahora nuestra infantería está limpiando las aldeas de los restos de las tropas rusas, que ya han comenzado la fase activa de la retirada. Pero todavía no están retrocediendo por completo ni a gran escala. También están resistiendo como antes, pero con un número menor de personas. El progreso de Ucrania se ha visto obstaculizado por las minas y los puentes que han volado, pero están ganando aquí en el Frente Sur. Este video muestra a soldados en Zniburivka, que fue recién liberada, y exhiben con orgullo la bandera nacional. Pero incluso cuando se liberan nuevos lugares, todavía están tratando de comprender por completo el horror de la ocupación rusa. Volodymyr me muestra dónde enterró a su tío. Los investigadores ucranianos de crímenes de guerra han exhumado el cuerpo recientemente. Me dice que a los soldados rusos le dispararon varias veces. Estaba acostado en la cama. Su costado derecho estaba completamente atravesado de balas. Le balearon entero desde la pierna hasta la cabeza, todo su lado derecho. Hay demasiadas historias como esta. La patóloga de esta morgue dice que la evidencia generalizada de crímenes de guerra es clara. Estos cuerpos nos llegan con signos de muerte violenta. Metralla, heridas de bala, hay muchos cuerpos. Y a medida que se liberen más lugares, se espera que se sigan descubriendo más atrocidades. Pero aún queda mucho camino por recorrer en esta lucha. Aunque la victoria aquí puede no estar muy lejos. Alex Rossi para Sky News en la región de Gerson.